¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nueve. Ya sabéis que este es el canal personal de JF Calero, donde hablamos de todos esos temas que me interesan y que creo que te pueden interesar a ti en el día a día. Y hoy vamos a hablar de un asunto de tecnología de máxima actualidad, el asunto de los microchips. En este vídeo, en muy poco tiempo, vamos a intentar superar el reto de explicarte exactamente lo que está pasando y por qué está pasando con este asunto de la escasez del microchip, que realmente podría ser como la punta del iceberg. Debajo hay una industria impresionante con unos niveles tecnológicos prácticamente de ciencia ficción, puesto que estamos hablando de desarrollar tecnologías a escalas atómicas. Estamos hablando de hacer chips o los componentes de un chip con un tamaño inferior al de un virus. Y todo esto está pasando actualmente y como sabéis está impactando enormemente a la industria del automóvil, pero no sé si se está explicando en toda su completud qué es lo que está pasando. Y en este vídeo, en un tiempo que espero que sea récord, voy a intentar explicarte exactamente por qué hay esta escasez y por qué va a tardar bastante en superarse esta situación. Bueno, alguno podría decir, si no teníamos ni mascarillas en los peores tiempos de la pandemia, ¿cómo no va a haber escasez de microchips? Pues sí, una parte importante de todo esto es precisamente porque vivimos en un mundo ultra especializado en el que en ciertas regiones muy concretas del planeta, pues bueno, por teorías y por técnicas económicas se ha decidido desprendernos absolutamente de las capacidades productivas para ser autosuficientes en muchas cosas porque se suponía que, se supone que el mercado es el que tiene que regular esto y efectivamente en esa situación vivimos. Vivimos en una situación que es una paradoja absoluta porque por un lado vivimos más dependientes que nunca de unos pocos lugares en los que se fabrican determinados productos de lo que sea, de lo que puedas imaginar, sanitario, de alimentación, tecnológico, transporte, etcétera. Y por otro lado, estos lugares en los que se producen estas tecnologías o bienes de consumo necesitan a su vez de una interconexión internacional y de la suma de muchísimas tecnologías y técnicas para poder llegar a producir algo que es muy sencillo o muy complejo como es el caso de un semiconductor o un microchip que es algo extremadamente complejo de fabricar como te voy a contar a continuación. Bueno, hay por ahí una persona que no sé o personas que no sé cómo podríamos catalogar que dicen que si están hechos de arena los microchips ¿por qué no los hacemos nosotros? Realmente hay que ser aventurado, por no decir otra palabra peor que también termina en ad o para hacer una afirmación así, porque precisamente la producción de este tipo de componentes que están en todas partes donde hay una mínima tecnología y una mínima comunicación interna dentro de un producto pues requieren. La cuestión es que lo que está pasando en la industria del automóvil básicamente es que en un momento determinado las fábricas se detienen en lo peor de la pandemia y la producción de estos componentes que tiene una alta demanda a nivel internacional se deriva a otro tipo de productos y ese otro tipo de productos son esencialmente productos de informática de consumo, ordenadores portátiles, pantalla, teléfonos móviles, cientos, miles de millones posiblemente de personas que van a trabajar tienen que ir a sus casas y hay una gran demanda de electrónica de consumo. Pero no sólo eso, estamos hablando también de la situación del bitcoin que en ese momento está estallando y el asunto de las minerías y las granjas de bitcoin están creciendo de una manera exponencial y mientras tanto la industria del automóvil se está reactivando. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, os voy a explicar primero la parte puramente de mercado, de economía y luego vamos a ir a la parte tecnológica. Empezando por la parte del mercado. Pues lo que ocurre aquí es que los fabricantes de semiconductores no solamente no sufren la falta de demanda por parte de la industria del automóvil sino que además reciben una demanda superior a la que tenían anteriormente por todas estas nuevas necesidades que hay electrónica de consumo. Y por otro lado también es muy importante decir que esto es el mercado, amigos, y el mercado significa que lo que paga la industria del automóvil por un producto en concreto es menos de lo que paga un fabricante de electrónica de consumo. Con lo cual los señores y las empresas que se dedican a fabricar estos componentes lo tienen muy claro. Vamos a priorizar a aquellos que nos dan más dinero y aquellos que pagan más por el producto son justamente también los que menos afectados se van a ver por el problema del suministro de microchips. Así que eso es lo que ha ocurrido. Han puesto la industria del automóvil a la cola porque dejaron de pedir producto y han añadido además los que les están pidiendo ahora producto de una manera más intensiva lo pagan mejor. Porque en esto de los microchips hay muchos niveles. Está vinculado por supuesto con el tema de la ley de Moore y cómo los transistores se van duplicando en los productos que van saliendo al mercado cada equis tiempo. Ahora se habla de que la ley de Moore pues está ya ya no tiene sentido hemos llegado a ciertos límites pero lo cierto valga la redundancia es que hay un límite de tamaño que serían los 10 nanómetros en los que a partir de los cuales los productos los microchips tienen mucho más valor añadido. Y lo que ha ocurrido aquí en los últimos 20-30 años es que muchas de las empresas que tienen capacidad para fabricar este producto los microchips han ido abandonando la producción la fabricación se han ido especializando en desarrollarlos. Estamos hablando de empresas que conoces muy bien como Nvidia por ejemplo o como Qualcomm la conocida fabricante de chips para teléfonos inteligentes. Bueno pues muchas de estas empresas de máximo nivel siguen desarrollando las tecnologías pero ya no las fabrican con lo cual como podéis ver se va generando un embudo un cuello de botella en el que cada vez menos empresas tienen que asumir una mayor producción de este tipo de producto en un contexto en el que la demanda no para de crecer. Así que ahí tenemos una muy buena explicación y en segundo lugar en añadido el hecho de que el chip que pide la industria del automóvil ni es el más avanzado y por lo tanto el que tiene un mayor margen o valor añadido ni es el que más bien pagado está porque ya sabemos que la industria del automóvil tiene unas dinámicas tremendamente específicas en lo que se refiere a su política de costes y de pagos. Si a esto le sumamos que la industria de la producción de microchips está tremendamente focalizada y centralizada en Asia prácticamente si sumamos la producción de Taiwán, la de Corea del Sur y la de China estamos hablando del 70% de la producción mundial pues ya tenemos la absolutamente grande tormenta perfecta que está sucediendo ahora mismo en el mundo de la tecnología en el que tantos productos están impactados por la escasez de microchips y aquí lógicamente también como digo las políticas de compras cuando hay más demanda que oferta tienen mucho que ver en que unos productos comiencen a escasear antes que otros. Como dicen algunos expertos y es muy interesante la comparación al final los fabricantes de microchips se han ido reduciendo, han ido cada vez aumentando más su tamaño, en Taiwán está el más grande del mundo TSMC, Taiwan Semiconductors Company y han ido cogiendo cada vez lógicamente más poder y más responsabilidad en situaciones como esta. Hasta tal punto que en Europa como nos ha pasado en otros tantos términos en términos de tecnología como puede ser las baterías de automóviles eléctricos y tantas otras cosas nos hemos quedado totalmente o prácticamente desnudos y si alguien tiene pues eso la aventura de decir o el atrevimiento de decir que esto es un poco de arena pues el proceso de fabricación de un microchip es extremadamente complejo. Hacen falta entre 10 y 12 mil millones de dólares de inversión para tener una fábrica con unos niveles de limpieza y con una maquinaria extremadamente avanzada y hacen falta pues unos años, 3-4 años para que la fábrica esté totalmente en marcha y a partir de ahí de las minas de las que se extrae el óxido de silicio que hay muchas pero principalmente están en Estados Unidos, en China, en Brasil y en Rusia se manda todo ese material para crear obleas que normalmente tienen unos 300 milímetros de anchura obleas de silicio del mineral ya purificado que solamente se fabrican prácticamente en Japón por una cuestión de tradición. Estas obleas de silicio luego se trasladan ya a las fábricas de semiconductores a donde se convierten en estos semiconductores de alto valor añadido como digo el corte está en los 10 nanómetros y a partir de ahí hacia abajo hace falta maquinaria ultra especializada. Os voy a contar una curiosidad al respecto y pueden llegar pues ahora mismo se está de los 4 nanómetros y llegar hasta los 2 ya hay proyectos de llegar a eso. ¿Dónde están las fábricas? Esencialmente en China, en Taiwán, en Corea del Sur y mucha menor medida en Japón y en Estados Unidos también algo de producción. Ahora Joe Biden ha metido 50 mil millones de dólares para intentar que esto no vuelva a suceder. Ya estáis viendo que las cifras son absolutamente extraordinarias y una vez que se ha imprimido el microchip si es con un tamaño de última generación hay muy poca maquinaria disponible en el mundo acabará en una factoría pues ensamblada en una carcasa en un país de bajo coste como puede ser China o Vietnam concretamente y de ahí saltará a la fábrica finalmente en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier lugar del mundo donde se produzca la manufactura final. Entre medias pueden haber pasado tranquilamente dos meses para que todo este proceso de producción en el mejor de los casos en algunos 3-4 desde que alguien hizo un pedido reciba el producto directamente impreso en la placa para poder colocar en su producto. Así que como veis es una cosa extremadamente compleja y si estábamos hablando de embudo tenéis que saber que los microchips de última generación que no son los que utilizan la industria del automóvil pero sí los que más valor han añadido dan recordáis eso explica la clave porque la industria del automóvil no tiene ahora microchips suficientes porque se están produciendo para otros sectores que dan mucho más dinero y que tienen un nivel tecnológico más avanzado las dos cosas van unidas. Pues lo más curioso es que todos estos productos solamente se pueden producir con una sola máquina que se fabrica en un único lugar del mundo una empresa holandesa que fabrica unos gigantescos robots con una tecnología que se llama fotolitografía o litografía ultravioleta extrema y esta empresa que se llama ASMC es la única en el mundo que tiene la capacidad técnica para ensamblar una gran máquina que es necesaria para producir todos estos componentes todos estos microchips por debajo de los 10 nanómetros de tamaño tecnología que sólo tienen ellos y que de momento china no tiene por cierto con una guerra absoluta tremenda por intentar conseguir llegar a esta tecnología y por lo tanto tener la capacidad de no depender de esta subsidiaria antigua de philips que actualmente tiene sus acciones disparadas por encima de los 730 euros en el mercado como curiosidad os diré que esta empresa fabrica entre 35 y 40 máquinas al año y este año tiene una demanda y una capacidad va a intentar producir 55 y cada una de estas máquinas valen 150 millones de dólares así que ya veis este es un tema extremadamente complejo que tiene muchas aristas y muchas caras y todos estos motivos y estas razones juntos son los que han hecho que esta tecnología tan sensible tanto como el petróleo acabe generando un gran problema de escasez y de suministro de productos ahora los países y las regiones como europa y eeuu se van a poner manos a la obra en fabricar estos lugares pero como hemos estado explicando no va a ser fácil no va a ser rápido y tampoco va a ser barato vamos a ver lo que ocurre en el año 2022 se supone que van a tardar todavía aproximadamente entre 8 y 12 meses en solucionarse todos estos problemas de suministros y veremos para el futuro cómo evoluciona esta industria y esta tecnología que es absolutamente apasionante nada más queridos amigos espero que este viaje os haya parecido interesante en el cascarón de nuez y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor hasta luego adiós